Coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala Hey chicos, pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulce este eucalipto Solo como estas hojas Coalala No podían creerlo Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala Traen más golosinas Mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a eucalipto! Coalala Ahora este koala Quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala 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 Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Craqui, 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 ven tú también Craqui, 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 a pasarlo bien Salto, salto, con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira como bailo Saltando a lo loco Mira como bailo Saltando a lo loco Craqui, 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 ven tú también Craqui, 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 a pasarlo bien Salto, 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 con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira como bailo Saltando a lo loco Mira como bailo Saltando a lo loco Craqui, 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 ven tú también Craqui, 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 a pasarlo bien Craqui, 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 ven tú también ¡Gracias! ¡Gracias!